Mi nombre es María Senel Velázquez, soy ama de casa, vivo hace 10 años en Puerto Garza, vivo con mis tres hijas y mi esposo. Debido a que soy una mujer del campo y que no tengo muchas oportunidades de trabajo, de estudio, quise buscar otras opciones, por eso me puse en la tarea de investigar de cómo poder mejorar la situación de vida económica en mi hogar y en ese entonces encontré el kiosco digital local de aquí de Puerto Garza. Me metí a internet y pude encontrar que es muy fácil hacer arepas, que es fácil para vender, tiene mucha comercialización, entonces dio noción buena en las arepas. Bueno, no soy la única mujer del campo sin oportunidades, sabemos muchas. Debido a esto quise conformar un grupo de mujeres, una asociación que la llamamos las Mujeres Emprendedoras. Todas quisimos conformar el grupo para hacer productos y arepas para salir adelante. Hacemos arepas de queso, hacemos pasteles y hacemos arepa normal. El proceso del grupo de mujeres emprendedoras en el kiosco Vive Digital ha sido muy bueno. He visto pues que el kiosco ha sido una herramienta de trabajo para ellas, el cual se mantienen pues informadas y capacitadas a través de él, entonces veo que han participado mucho de eso y el kiosco les ha brindado pues como ese apoyo. Quisimos crear unas redes sociales, crear una página web, crear un facebook y con las capacitaciones que nos están dando lo estamos logrando. Para nosotros es muy importante el kiosco Vive Digital porque a través de él estamos viendo videos y ideas innovadoras que podemos traer a nuestro proyecto y que gracias al kiosco Vive Digital llevamos la parte contable y la parte de marketing. Han ido creciendo, se han estado actualizando, es una excelente herramienta para ellas. Gracias al Ministerio TID por dotarnos un kiosco Vive Digital en el corregimiento de Puerto Garza y así poder cumplir todos nuestros sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!